En el ron Precios y ofertas Y realmente se viene para abajo el pollo Fijate, mirá Horacio Le sacaron las plumas Por eso se vino para abajo el pollito Pollo fresco o congelado 72,90 por kilo Mirá vos Que siga bajando Que siga bajando Obviamente estaba Muy alto, como algunos cortes De la carne De la carne vacuna Que tienen alas Este precio para recordar, se lo recomendamos Vamos a pasar al otro Uno de carnes que todavía está en vigencia Hasta el día de hoy, Horacio Fijate vos ¿En serio? ¿No visito falda? Esperemos que se pueda mantener De la falta de la falda, ¿no? Y le digo sinceramente Con la necesidad que hay Dentro de la falda Cualquier cosa ¿Por esto más o menos en qué? El primero es el servicio Ah, el primero del anterior es el que no veo Y el segundo es el vi Ah, y el otro es el que va de noche Exacto Por antónimo, perfecto Y por supuesto tenemos un pizarrón Este es de noche y el otro es de día De ver Claro O sea, la oscuridad vista De una forma muy particular Para no decir vea, digamos Claro Y en la tercera que es un pizarrón Papa, tres kilos, cincuenta Cebolla, dos cuarenta ¿Dónde es ocho? Se mantiene todavía aquí en la ciudad de Paraná Esto es en Avenida Ramírez, Horacio Ramírez, sí Casi llegando al... Avenida de las Américas No, Avenida Ramírez para el otro lado La escuela de las Heras Se ubica ahí por la zona Perfecto, muy bien Así que tenemos esos precios Que por allí se los recomendamos Esperemos que...